I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me out, I know that we were made to break, so what I don't mind, you cue the lights, I'll draw the blinds. ¿Qué tal amigos de Autorodando? Nos encontramos en La Guajira, un territorio espectacular, un departamento formidable que pertenece a Colombia, uno de los 32 departamentos de Colombia. Al norte podemos ver lo que es el Mar Caribe, tenemos Venezuela al oeste y el Magdalena al sur, bien interesante, vamos a conocer lo que es la Chevrolet Colorado, vamos a disfrutarla y vamos a ir viendo poco a poco. En estos momentos nos encontramos en lo que es la playa Mayapo, al fondo pueden ver todas lo que son las Chevrolet Colorado, las vamos a disfrutar, las vamos a conocer estupendamente y vamos a ir viendo un poco de todas las propiedades y características que pueda tener este vehículo. Sin duda alguna es un gran lanzamiento que llega a Colombia y que era necesario por parte de la marca Chevrolet. ¡Suscríbete al canal! Bueno, así es el interior, podemos apreciar lo que es el clúster de instrumentos, tenemos todo lo que es la información del computador de a bordo, que nos puede brindar el vehículo. Diga un comando o diga ayuda. Tenemos un sistema MyLink, tenemos aire acondicionado, todo muy bien, control de estabilidad electrónico, cambio de carril, control de descenso, tenemos para el parqueo, tenemos para el parqueo, este vehículo que estamos manejando en este momento es manual de seis velocidades, ya hablamos de las características, que tenemos 192 caballos de potencia, tenemos un torque de 440 Nm en la versión manual, en la versión automática. Casi tenemos 500 Nm, es exactamente el mismo motor, la misma caja, solo que aquí está estabilizado, está controlado electrónicamente para no pasar de las 440 Nm. Tenemos una montera de muy buen espacio, tenemos plástico blando en esta área, duro en esta área, buen tacto, tenemos acabados en tipo aluminio, se siente bien, todos los elevavidrios son automáticos y con control de choque, como pueden ver automáticamente se devuelve. Tenemos aquí para lo que son los espejos, la iluminación, esta es la que estamos viendo ahorita en este momento, es la LTZ. Hemos estado en la Guajira conociendo todo lo que tiene que ver con Chevrolet, el nuevo lanzamiento de la Chevrolet Colorado. Hemos disfrutado enormemente, hemos hecho un tour, pero formidable, y en esta oportunidad no quise pasar este segmento para poder destacar un poco más y hablar con Camilo Ruiz, que es el gerente de mercadeo de Chevrolet en Colombia, y conocer un poco más de esas características y de esas bondades. Vamos a comenzar, Camilo, bienvenido, antes que nada a Autorobando, y ver por qué el nombre de Colorado, porque nosotros no solamente estamos en Colombia, sino también internacionalmente, y en el mercado latinoamericano, pues ese 10, por qué ese Colorado aquí en Colombia, por qué darle ese ímpetu y esa frase tan importante para Chevrolet. Bueno, el nombre Colorado básicamente responde a quién le estamos hablando, sí, digamos, la connotación de la picape en Colombia es un poco diferente que en el resto de las regiones, como ustedes saben, nosotros tenemos ya una picape en Colombia que es muy exitosa, y es la Chevrolet D-Max, es fantástica, y realmente esto viene a complementar el portafolio, no es un reemplazo, es muy importante mencionar esto, sino es un complemento al portafolio, porque es un carro un poco más grande, con más motor, con más tamaño, que le estamos apuntando es precisamente a un tipo de cliente diferente, ese tipo de cliente, ¿quién es? Es esa persona que la va a tener para un uso personal, un uso personal es una persona, como lo hemos llamado, un guerrero independiente, que se quiere comer el mundo, que realmente quiere ir a la finca, cargar una moto, cargar una comida para los perros, para, hemos dicho, tener mucha versatilidad, pero que está en la búsqueda de un nivel más alto de diseño, de tecnología, de confort, de todos los pilares que realmente representa la Colorado, y la Colorado, el nombre Colorado, representa esa actitud dentro de esos clientes. Entonces, no se llama S10 como se llama así en otros países de Latinoamérica, porque básicamente ahí ya existía el conocimiento de la camioneta, acá S10 pues no existía, y yendo a ese tipo de cliente, a quien le queremos hablar, pues por eso el nombre de Colorado representa un poco esa actitud y toda esa motivación que tienen ese tipo de personas. O sea, que vemos que el público básicamente no es el cotidiano que tiene, si bien tiene el día a día de trabajo, pero que se siente sentir en un vehículo un poco más premium interiormente. Exactamente. O sea, que si me pongo mis botas voy trabajo, pero también me quiero sentir como en mi cruz. Claro, y no solo eso, y digamos la respuesta a eso, este es un carro que tiene toda la conectividad, tiene una pantalla de MyLink de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, tiene todos los elementos de seguridad, alerta de colisión frontal, alerta de permanencia en carril, tiene absolutamente todos los temas de comodidad. Pero también tiene un motor 2.8 litros, Dura Max, diésel de 197 caballos, 440 Nm en la versión mecánica y 500 Nm en la versión automática. Que viene siendo la de la Trailblazer, ¿no? Exacto. Es el poder que estamos generando. Es el mismo motor de la Trailblazer con algunas pequeñas diferencias en la parte de ingeniería, por ejemplo, la versión automática tiene un convertidor de torque diferente, porque tiene un módulo pendular que hace que los cambios sean más suaves e incrementa el torque de la versión automática, por eso tiene mejor torque. Entonces, la razón de por qué es esto es precisamente para poder tener esa dualidad de si la voy a cargar, poder recibir 1200 kilos en el platón sin ningún problema. Y aún así tengo toda la comodidad, tengo el manejo suave de una muy buena suspensión. Sí, la pudimos apreciar. La pudimos apreciar. Cruzamos toda la guajira y realmente fue fantástico el manejo del carro, el confort, la suavidad en el manejo es fantástica, por más que tiene ballestas en la suspensión trasera, etc. Es un confort muy bueno. Entonces, ahí tenemos un muy buen balance y ahí le estamos hablando a ese cliente un poco más príncipe. Sí, ahora hablando un poco del mercado, sabemos que el 2017 no fue un mercado tan bueno para el mercado automotor, no fue el idóneo, pero aún así Chevrolet nos siguió sorprendiendo, sorprendiendo, sorprendiendo. Tuvimos Equinox, tuvimos Traverse, ahora tenemos Colorado y vienen más cosas. Y vemos ese refrescamiento que está teniendo la marca, o sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué podemos esperar de la marca? Digamos, ¿cuál es esa nueva filosofía que está haciendo que atrape más miradas en este momento? ¿Qué cree Chevrolet y a qué le está apostando? Porque vemos que un mercado que no está bien y seguimos y empujamos el mercado. De acuerdo, yo creo que eso es un muy buen mensaje y esa es exactamente la ideología que hay detrás de todo esto. Y es por más que la industria no haya sido la mejor en 2017, hemos tenido muy buen performance de la marca y sobre todo el reflejo a través de estos productos es una nueva cara, una nueva Chevrolet. Y esto es el ADN de Chevrolet. Les recuerdo que estamos cumpliendo 100 años de la primera pick-up en 2017 a nivel mundial, en la corporación. ¿Qué mejor forma de hacerlo que trayendo la nueva Colorado? Y es algo que lo diferencia de muchos de sus competidores, que es la tradición que puede tener Chevrolet, el conocimiento de ese segmento a diferencia de otra. Ese es el ADN de la marca y ahí con todos estos lanzamientos que tú mencionas y no solamente los tres últimos, que es Equinox, Traverse, Colorado, también veíamos el Onyx Active. Bueno, tenemos muchos lanzamientos en 2017. Sé que no me puedes contar el 2018, pero siguen lanzamientos en 2018. Va a estar cargado de lanzamientos, va a estar cargado de noticias y realmente a donde queremos llevar la marca es a ser una marca mucho más tecnológica, con mejores elementos de diseño, de desempeño, todo. Digamos, esos tres pilares son fundamentales para nosotros y ahí es donde todos nuestros productos van a estar moviéndose. ¿Y qué mejor ejemplo que esto? Entonces, lo que estamos haciendo es preparándonos para un buen año, que esperamos que sea el 2018, que la industria empiece a repuntar un poco y realmente no porque la industria vaya bien o vaya mal, por eso vamos a quitar el pie del acelerador. La marca es mucho más poderosa, es mucho más fuerte, tiene un ADN muy fuerte y tenemos que posicionarnos donde realmente está nuestro ADN, que es en este tipo de vehículos. Yo, apartándome un poco del tema, ya de lo que es el vehículo, también quiero agradecerle a Chevrolet sinceramente de no solo presentarnos un vehículo, sino presentarnos a Colombia, porque realmente conocer la Guajira fue algo excepcional, obviamente con las condiciones del vehículo y también la labor social que está desempeñando Chevrolet, que lo pudimos disfrutar en el Centro Cultural con la Guajira, de la Guajira y todo eso. Y de verdad, en parte, quiero agradecerle en nombre de los colombianos ese detalle y esa labor social que siempre hace Chevrolet con los ciudadanos, con la gente. Bueno, muchas gracias. Y realmente un poco esa era la idea, que no solamente nosotros al cruzar por la Guajira estamos literalmente pasando por el patio de la casa de muchas rancherías, de muchas personas que viven allá. Tenemos que respetar sus espacios y tenemos que entregar algo más a la comunidad. Entonces, un poco la filosofía que nosotros tenemos al hacer estos eventos es no solamente hacer un muy buen lanzamiento y que se vea bonito el carro, sino entregar un poco a la población a la cual estamos visitando y que sientan el poder de la marca, que no solamente vender unos carros bonitos, sino realmente es una marca colombiana. Tenemos la fábrica en Colombia, tenemos muchísimas historias para contar que nos hacen únicos. Entonces, realmente queremos que el posicionamiento de Chevrolet sea donde debe estar en la mente de todos los colombianos. Camilo, gracias por tu tiempo y un placer. Muchas gracias. No, a ustedes. A ustedes. I know that we are upside down So hold your tongue and hear me out I know that we were made to break So what I don't mind Estamos aquí, seguimos probando la Colorado. Claudia Garcés, César Arboleda, Carlos Pesante, Francisco Rosadoro, su servidor. Y bueno, aquí ya rumbo al aeropuerto, terminando ya este evento formidable. Realmente la camioneta extraordinaria, ya pudieron ver por redes sociales, que es más que extraordinaria, tanto así que ya va para el Dakar. O sea, recién lanzada y en apenas 20 días la vamos a tener en Dakar, y eso es realmente bien interesante y demuestra aún más lo que quiere transmitir la marca. O sea, a dónde quiere llegar la marca, posicionarnos y a reposicionar esa imagen y tradición de más de 100 años, que realmente es súper importante. Ya se termina el paseo y bueno, yo no sé si Claudia quiere hablar algo de la camioneta, César, Carlos, de verdad que bienvenido a mi canal y con gusto. La cámara está para ustedes también, yo quiero decir Francisco, primero estoy contentísimo como representante de la marca de estar con ustedes, de conocerlos y que formen parte de este equipo maravilloso. Maravilloso que hoy está disfrutando de la Chevrolet Colorado, ustedes han visto que este carro tiene bastantes prestaciones a nivel de especificaciones, a nivel de motor y eso queremos ponerlo a prueba. Y por eso estamos apostando por el Dakar, ahí vamos a poner a prueba nuestra Chevrolet Colorado de la mano de pilotos expertos, pilotos de Sudamérica, con alto recorrido en temas de Dakar. Y justamente ellos ya han podido probar, han podido ver cuáles son las mudades del Dakar y están entusiasmados por la tecnología que encuentran en este vehículo, por temas de calibración de altura, por temas de tecnología, por performance, por excelente consumo, por durabilidad y calidad. Entonces, estamos muy contentos de lo que nos viene y quiero estar aquí compartiendo con ustedes. El hombre que acaban de escuchar es el que está realmente detrás de este pensamiento, de esta ideología, de lo que es el Dakar, de llevar el concepto de Dakar, sin duda alguna. Cuando vamos a ver a las figuras que van a estar luchando, pero uno de los creadores de que esto se haya logrado es este señor. Y eso hay que tenerlo bien presente porque a veces no sabemos qué tantos procesos hay que lograr y qué tanto hay que luchar para que se dé algo. Y aquí lo tenemos en la camioneta y pudimos estar estos tres días con él y conocer muchísimas cosas de toda esa imagen y todo lo que quiere transmitir Chevrolet. Y eso realmente fue muy gratificante y realmente fue un honor de mi parte y estoy seguro que hablo por los tres. Fue un honor poder contar con tu presencia aquí con nosotros y bueno, ya regresas a tu país, pero sé que vamos a estar muy en contacto para otros lanzamientos que muy seguramente nos va a seguir trayendo Chevrolet y dándonos esta imagen que quiere transmitir ahora con esta nueva sangre y nuevos conceptos que vienen en camino. Gracias, gracias Francisco, muchas gracias a todos ustedes, comienza una nueva aventura y seguro vamos a ver más sorpresas. La marca Chevrolet ha estado aquí por más de 90 años en Colombia y nos vamos de largo. Vamos a seguir enriqueciendo los corazones de los europeanos. Bueno, yo sí quiero decir algo y es que la pelea de las picach medianas de una tonelada se va a poner buena. Llega Chevrolet con la Colorado y creo que los otros cuatro principales competidores deben estar pensando qué van a hacer porque la verdad nos demostró ayer que el vehículo en arena, en barro, en piedras, en roca, un poco de lunas también tuvimos por ahí. Se comporta muy bien y no solo en la mecánica sino también el confort que tiene la nueva Colorado, o sea que es una interesante opción y el mercado pues poco a poco se dará cuenta de lo nuevo que trae Chevrolet con la Colorado. ¿Mecánica automática no? Ah, bueno, si viene mecánica automática, lo mejor es el torque. ¿El torque? El torque excedente. ¿El consumo, cuánto tenemos de combustible? Ah, ya, el consumo. ¿El consumo? ¿300? ¿351 kilómetros? ¿3 cuartos de tanque aún en el... En el... Hemos consumido un cuarto de tanque, nos quedan tres cuartos de tanque. O sea, y por condiciones difíciles donde hemos tenido que estar 4x4, donde pues siempre hay un mayor consumo. Y aire acondicionado pues ya sabemos que en la Guajira pues son entre 35 y 40 grados, o sea que muy rendidora, sin duda, muy rendidora. Esa es una gran apuesta de Chevrolet, especialmente en el segmento de las... de las pick-up, donde pues especialmente en Colombia, donde había como un vacío, un cierto vacío desde hace un tiempo. Y bueno, hasta Colorado va a llenar completamente ese vacío y seguramente va a tener todo el éxito, como siempre, todo el éxito. Especialmente después del Dakar, seguramente la Colorado va a tener un protagonismo mucho más alto por la competición y también pues obviamente por el poderío que representa. Sí, y cosa interesante, ¿no? Que este era un vacío que bien tenía la marca y bien completarlo lo que ya no es solamente un vehículo de... de trabajo, sino que yo me siento como si estuviéramos en un Cruze. Perfectamente, y eso es relevante y no es por sentirse, no es porque tú veas los acabados, sino porque realmente el habitáculo es placentero, la dirección se siente bien, está bien ajustado a la suspensión. Yo que también, bueno, todos nos rotamos lo que es adelante y atrás y realmente yo que he estado atrás, ¿sabes? Yo mido un 86, lo digo en todos mis videos y pues en ningún momento choqué en el techo, o sea, no teníamos algo de bueno, salvo de repente pasar un río y cosas que son cotidianas, o sea, son habituales en momentos específicos. Pero que normalmente aquí, pues en un avión no estamos sintiendo esos golpes que puedes sentir en algunas otras pick-ups y eso es muy importante, es sentirse en un vehículo, pero hasta en una pick-up. Realmente eso es muy grato. Bueno, amigos de Autorrodando, ya vieron un poco más, no lo dije yo, no lo dijo el señor de la marca también, no lo dijo Carlos, sino que pues tuvimos la oportunidad de hablar con otros periodistas también del... Segmento automotor, el mercado automotor y pudieron darse cuenta de que la opinión siempre va en un solo sentido, ya que a que vayan, la aprueben y saquen sus propias conclusiones, pero podrán ver que realmente es así. Y muchas gracias de verdad nuevamente por acompañarnos en esta travesía. Gracias. Chao. Y así llegamos al final de esta hermosa travesía que nos llevó a conocer lo que es una camioneta colorado que viene a representar un nicho muy especial dentro de lo que es el segmento con más lujo y mejor confort. Y sobre todo un hermoso territorio, el territorio de La Guajira, el departamento de La Guajira, un lugar extraordinario, con mucha cultura, con mucha historia y que realmente todo colombiano debe de conocer. Los invito para que conozcan esta camioneta ya en un review más adelante en el canal y sobre todo que vengan a conocer lo que es La Guajira. No debe ningún colombiano dejar de conocer sus hermosos lugares, paisajes y su gente muy agradable. Muchísimas gracias.